La mierda, que no quiero aquí No, 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 a nadie se me ha que haber pedido por la entrada uno Fuck, a ver qué fabricó No, 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 tampoco es de esta época El Jacky del Util Next No, 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 tampoco, tampoco Ay, ¿sabes qué? Adiós Esta gente que es tan... tan... hoy tan... no hay palabras que decir Hola, soy Barbie de nuevo, presentando la categoría del Palanis Personal Informer Los nominados son La Gorda y La Panu Y creo que el premio es... Sí, sí Bueno, de acuerdo con esto es La Panu Felicidades, Zamora